A pesar de que la ayuda humanitaria sigue siendo necesaria, el campo de refugiados de Embera ha alcanzado una situación de cierta estabilidad. El agua ha jugado un papel muy importante para conseguir esta estabilidad. A más de tiempo de stockarse para la distribución de la agua doméstica, hay un périmétro maravilloso y aquí tenemos los árboles para los animales. Así que lo que producimos son los animales y las actividades de seguridad alimentaria. Gracias a las instalaciones de agua provistas por Acción contra el Hambre y la Comisión Europea, en este huerto se extraen diariamente 15 metros cúbicos que les permiten regar dos veces al día. Así hacen frente a una sequía que incluso en época de lluvia amenaza los cultivos. Acción contra el Hambre realiza actividades puerta a puerta y sensibilizaciones para informar sobre la importancia de la higiene en la salud. La construcción de letrinas es indispensable para mantener los mínimos de higiene en el campo. Acción contra el Hambre ha contado con la participación de la comunidad en esta tarea. Con la financiación de la Comisión Europea, ha construido en 2015 más de 150 letrinas en zonas del campo que carecían de infraestructura. Acción contra el Hambre realiza. Acción contra el Hambre realiza. La población en Embera tiene cubiertas sus necesidades básicas. Muchos anhelan su tierra de origen y desean volver. Mientras sean refugiados, el agua será su bien más preciado.